Mucho discurso en redes sociales de que tenemos que crear mujeres de alto valor, de que no podemos estar con cualquiera y que cuantas más personas estás, como que se deprecia tu valor como persona. La verdad a mí me podrían llamar el educador de mujeres porque que haya que hacer este tipo de educaciones rápidas, además estas tipas, sobre todo esta chica que es la Rivers, que va dando lecciones, que va riéndose de hombres, que es patético, no es patético, pero ¿cómo puedes decir una sandez tan grande y quedarte tan ancha? Vamos a ver, el hecho de que tú te acuerdas con muchas mujeres, con muchas personas, el hecho de que tú hagas ciertas acciones, en las que enseñas el totillo por redes y lo que tú quieras, no es que te conviertan en una mala persona, ni reduzcan tu valor como ser humano, ni ya tu dignidad humana se reduzca para nada. No, no es un ser humano y el valor que tienes es el mismo que puede tener una persona que no ha cometido eso, pero hay que entender que vivimos en un mundo donde hay diferentes mercados de una forma u otra. Está el mercado, por ejemplo, laboral. Te hago la pregunta a ti o a cualquier ser humano que esté viendo este vídeo, ¿es igual una persona que ha decidido no estudiar, tocarse los cojones, no sabe leer, no sabe sumar, y que evidentemente en el mercado laboral su valor sea nefasto? ¿Tú crees que esa persona va a coger con esta demagogia, con este victimismo, que es lo que dicen las mujeres? Porque en el fondo perfectamente entienden que no estamos hablando de que se reduce el valor como personas. Pero claro, si ellas cogen y dicen el titular, nos reducen el valor como personas, claro, queda muy feo. Tú lo escuchas y dices, uy, qué feo. Es lo mismo, ¿tú crees que va a coger un tío que no ha estudiado, no sabe leer, no sabe sumar, no sabe hacer nada? Va a ir a, por ejemplo, a Tesla, o va a ir a preguntar a la NASA y decir, oh, ¿me contratas? Y dices, no hombre, pero si, tío, si es que no sabes para qué es inútil, eres absolutamente inútil. Y evidente, ¿me estás reduciendo el valor como persona? No, pero tu valor en el mercado laboral, y sobre todo para concretamente esa empresa, es una puta mierda. Por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo. Tú que te acuestas con muchas mujeres, con muchos hombres, o con lo que tú quieras, que tienes un pasado súper promiscuo, tienes un brutal valor en el mercado del sexo. Porque evidentemente es lo que están buscando esos hombres y van a valorar a mujeres muy promiscuas. Pero, ¿qué pasa en el mercado de parejas? Que en ese mercado, concretamente en ese mercado, tu valor es nefasto, es nulo. Y si hay de estas tonterías por redes sociales, aún más. Pero, como digo, es una demajo que utilizan y un victimismo que utilizan simplemente para, uno, ridiculizar el mensaje que damos nosotros, que es un mensaje de, vamos, de importancia masiva para los hombres. Es que es la realidad. Y no solo lo intentan ridiculizar, sino si intentan poner como víctimas, ¿para qué? Y quiero que os deis cuenta de esto. Su cometido es continuamente que su estrategia sexual o reproductiva sea la ganadora. ¿Por qué? Porque si a vosotros os convencen, y claro, os hacen sentir mal, y esta es la manipulación masiva que ha hecho el feminismo, el ginecentrismo y que las mujeres hacen. Si a ti te hacen sentir mal por tener preferencias y decir, no, no, yo no me sale de los cojones tener una mujer o estar como pareja estable con una mujer que ha sido promiscua, si ellas consiguen convencerte de eso, tienen una ventaja brutal. Ellas pueden tener un presente, un pasado y un futuro de mierda, fornicar con quien quieran, hacer lo que quieran, que no van a tener las consecuencias. En cambio, si nuestro mensaje, el mensaje de Miriam Paya, de Realizadas de Porres, nuestro mensaje, el mensaje de tantos hombres, cala, es decir, no estés en relaciones de pareja con mujeres promiscuas, ya no pueden estar folleteando sin consecuencias, sino que tendrá consecuencias. Y evidentemente, con este victimismo, con esta manipulación, lo que pretenden es precisamente eso. Que haya hombres, y el problema es que no hay pocos, que les compren este discursito y vayan a decir, ah, sí, sí, pero hombre, es que eres un machista, ¿no? Que es que es un mercado concreto. Y además es que me hace gracia, porque es que son personas que deciden voluntariamente especializarse en una cosa. Si yo soy un avión y decido quitarme las alas porque me quiero especializar en flotar y ser un barco de carga, lo hago y luego me quejo de que, es que, es que no puedo volar. Hombre, ya, lo has decidido tú. Es que esto es lo mismo. Yo he decidido especializarme en tener sexo. Vale, perfecto. Si para eso, los hombres no te van a faltar. De verdad, que no te van a faltar. Vas a ser increíblemente exitosa en ese sentido. ¿Qué pasa? Que en el mercado de pareja, no. En el mercado de pareja, en cuanto digas, mira, me tira 500 hombres, la gente te va a decir, X. Hasta luego, hasta mañana. Es lo mismo, yo cuando una mujer os haga este tipo de cosas, entonces, coged y hacedla, jugarlas con el mismo víctima y manipulación. Os dirán, no, pero es que vaya a comparaciones, porque las mujeres son así. Con las mujeres yo siempre lo digo, no intentéis discutir, explicarlas y educarlas, que es lo que hago yo. No vale la pena discutir. Un debate es estúpido porque como esta mujer es emocional. Tú la coges y la dices, ya, pero entonces un hombre que mide 1,20 con el que ninguna mujer querría estar, que además es feo y que además es esto, tiene menos valor como persona que una persona atractiva, alta, no, no tiene, tú dirás, no, 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 y por qué no estarías con él. Es que es exactamente lo mismo. Ponerle esa comparación en el fragmento de los hombres, como puede ser hombres sin dinero, hombres sin ambición, hombres enanos, feos, deformes, por ejemplo, en ese caso, esos hombres tienen menos valor como personas, ¿no? No. Pero la realidad es que en el mercado, incluso en este caso sexual, pero también romántico, van a tener menos posibilidades. Es que pasa nada. Y entonces la cuestión es simplemente aceptar nuestras decisiones. La cuestión es esta, que si os dais cuenta, y es por eso que, aunque esto ya hablaremos más en profundidad en otros vídeos, ya lo hemos dicho también, las diferencias de las mujeres están perfectamente aceptadas. Si una mujer rechaza a un hombre rico, perdón, a un hombre pobre, porque solo quiere hombres ricos, o eres una reina empoderada. Si un hombre rechaza a una mujer promiscua, eres un machista y una mierda. Si un hombre rechaza a una mujer gorda, eres escoria, eres basura, eres un discriminador de mujeres, eres machirulo. Si una mujer rechaza a un hombre bajito, empoderada reina y la hostia, daos cuenta de que lo que se ha intentado perpetuar continuamente, es que las preferencias de la mujer tengan peso, sean totalmente aceptadas, sin cambio las preferencias del hombre no. Y lo peor de todo, no es que evidentemente, si tú eres mujer, en este caso, es como si estamos hablando con un niño, pero también con los hombres. Es decir, tú te pones a hablar con una mujer, ¿qué va a querer el niño? El niño, coño, va a querer convencerte de que tiene razón. Evidentemente, no, no, pero es que esto es así. La mujer va a querer eso, ¿vale? Entonces, es normal que si el niño quiere jugar a la consola, te va a intentar convencer de que la consola es la hostia. Lo que no entiendo es que haya hombres que defiendan esto. No, no, es que vamos, es que estos hombres, que nosotros los primeros que recibimos es de otros hombres, es estos machirulos, estos han nacido en el pleistoceno del siglo I, edad media, machistas. Lo recibimos también de hombres, que es lo patético. ¿Cómo puede un hombre atacarse a sí mismo? Pues a veces lo hace simplemente para meterla y luego no lo consigue meter y la meto yo, que digo la verdad es a la cara, y otras veces simplemente porque es absolutamente discapacitado, es como una mebandante, ¿vale? Pero es brutal, si os dais cuenta, cómo ha calado de fuerte la doctrina y las sandeces de que la mujer puede hacer lo que quiere y no tiene consecuencias, de que la mujer puede elegir a quien quiera y no pasa nada, que la mujer puede discriminar al hombre como quiera, ponerle las vetas que quiera, pero ojo si el hombre hace lo mismo. Ojo si el hombre hace lo mismo. Yo lo digo claramente, señores, no tengáis ningún tipo de complejo ni piedad en rechazar a mujeres por lo que os salga de los huevos. Si no te gusta que tenga un lunar aquí, recházala. Si no te gusta que sea perroja, recházala. Si no te gusta una borda, recházala. Si no te gusta una prostituta, recházala. Si no te gusta una promiscua, recházala. Con OnlyFans, recházala. Y no te acomplejes, que el problema es ese, que os acomplejáis. Decídlas en la cara, para mí como pareja no tienes ningún valor. Y ya está. ¿Cuántas veces te han dicho a ti, a tus amigos o a alguien, no eres suficiente? A lo mejor no te dicen claramente porque eres bajo, pero te están rechazándote. Es que al final, es que lo que me hace gracia, no es que discriminas a las gordas o discriminas a las promiscuas, es que continuamente estamos haciendo un trabajo de discriminación. Si me gustan más las morenas, discrimino a las rubias. Si me gustan más las altas, discrimino a las bajas. Si me gustan más las españolas, discrimino al resto de nacionalidades. La discriminación es base de nuestra vida. Y a mí lo que me hace gracia es que esto, como siempre, es desresponsabilizarnos. No, yo quiero tomar una decisión, pero que no tenga ninguna consecuencia y pueda tener todos los caminos abiertos. Vamos a ver, esto ya lo aprendimos con 16 años todos, cuando en bachillerato tenías que elegir o ciencias o letras. Si cogías uno, no puedes cursar al mismo tiempo el otro. ¿Vale? Esto es así de sencillo. Si yo quiero especializarme, lo que he dicho antes, en nadar, perfecto, pero no podré volar. Si quiero especializarme en volar, perfecto, pero no podré nadar o seré muy malo nadando. Aquí lo que te pasa es eso, tú te quieres especializar, quieres tener una cantidad de hombres brutal, tener sexo con un hombre distinto cinco veces a la semana, perfecto, fantástico, pero luego no quieras que los hombres que quieren una pareja, que precisamente lo que no quieren es una mujer como tú, te acepten. No, 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 no. Vamos a ver, acepta y asume tus elecciones, que tienen unas consecuencias. Si no las sabías antes, problema tú. Pero es que lo gracioso es eso, que al final, esto es una decisión voluntaria, el hecho de ser promiscua, pero por ejemplo la altura, que es algo con la que las mujeres discriminan mucho. Exacto. No es ni siquiera una elección y las mujeres dejan a un desigual. Tú imagínate que sale de una campaña, el problema es que no se dan cuenta de la estupidez que están haciendo las mujeres de intentar perpetuar esto porque no va a cambiar nunca. Tú imagínate que mañana salen todos los hombres de 1,50, o de 1,60, o de 1,62, 65, dicen, las mujeres tienen que enamorarse de nosotros. Cariño, te voy a decir una cosa, la atracción, el amor, no se negocia. Si yo te veo y he visto que has enseñado el toto por ahí, si yo te veo y he visto que eres una promiscua, literalmente en mi cabeza ya no puedo sentir nada. No vas a convencer a ningún hombre coherente de que vales como pareja. A ninguno. Entonces, creo que esto ya es suficiente para educar a esta mujer que la viene bien de vez en cuando. Porque el problema es que este tipo de seres, nosotros, por suerte, la verdad, hemos generado nuestros pensamientos rodeados de prácticamente lo opuesto ideológicamente a nosotros. Este tipo de seres han crecido en grupos, y las redes sociales lo promueven mucho, donde las hacen sentir empoderadas con estas estupideces, que luego de ninguna forma racional y objetiva y serena, podrían defender. Si a mí me pones a cualquier mujer, me da igual, incluso a una premio Nobel, defendiendo estas sandeces, no tiene forma. Diría, no, pero es que siento, me molesta. Muy bien, emociones. Pero a nivel racional no habría forma de defenderlo. El problema es que ellas se creen que tienen la razón absoluta, y ojo, si nosotros defendemos lo contrario, y además, lo nuestro tiene lógica lo suyo, ¿no? Ojo, fatal. No, te lo repito, no estamos reduciendo tu valor como persona, no estamos reduciendo tu valor como humano, no tienes por qué ser una mujer de alto valor, tú decides lo que eres. Eres una mujer de alto kilometraje perfecto, eres una mujer de alto valor perfecto, tú decides, tú decides. Luego no culpes a los putos hombres, eso sí, de tener sus preferencias que tú tienes las tuyas.